El escritor Ray Dradbury cuenta la historia de un hombre que vivía en una época difícil. Inventa una máquina del tiempo y va hacia el futuro. Cuando vuelve, vuelve fascinado diciendo que lo mejor está por venir. Entonces sus compatriotas, entusiasmados por eso, corren al encuentro de ese futuro a forjarlo. En estos meses pudimos ver cielos más diáfanos, aguas más claras. Nuestro hábitat se volvió un lugar más agradable para vivir. Lo que estuvimos viendo es un anticipo de lo que puede ser nuestro ambiente, si lo cuidamos, si lo mejoramos. La arquitectura, una de las cosas más valiosas que tiene es la capacidad de imaginar y plantear un futuro posible y construirlo. Aprovechemos. 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 Aprovechemos.